Mi nombre es Demián Loaiza, vengo de la vereda de Santa Inés, del municipio de Argelia, Antioquia y soy cercano. Mi persona hace caprición en la vereda, incentivándonos a cuidar el medio ambiente, a que sabemos que todos hacemos parte de él y todos debemos ser conscientes de que debemos cuidarlo. Es importante cuidar el medio ambiente porque vivimos en él y estamos acá. Y sabe que necesitamos también pensar en nuestros niños, en los ancianos, respirar un aire fresco, puro, cuidar las fuentes hídricas porque es lo que consumimos a diario.